Pues miren, hoy es lunes, vamos a empezar, digo yo, en hoy lunes. ¿Qué vamos a hacer de comer hoy lunes? Pues miren, yo voy a traer mi comida para esta semana, hija, y este pollito que es para hacerlo en la parrilla. Pero pues yo lo voy a hacer al horno, además es muy fácil para que me dé tiempo de organizar todo lo demás del refrigerador, limpiar y arreglar todas las cosas que traje. Pues miren, solo lo parto en pedacitos más pequeños y lo voy a poner en una charola y a meterlo al horno. Bueno, de ahí saqué lo que, digo yo, lo que me sobró, lo que viene siendo que tenía, encontré unas calabacitas y unos nopales y aquí tengo unos frijolitos que también me sobraron y pues vamos a empezar a hacer de comer. Entonces las calabacitas, pues las boceras de la mexicana las picamos, ¿verdad? En pedacitos pues pequeños para no desperdiciar nada de comida, ya ven que casi ahorita hay hasta escasez de comida. Entonces vamos a picar los nopalitos, entonces yo para mí no es tan complicado hacer de comer, ¿verdad? Los nopalitos solo los voy a agregar en aceite, los voy a freír y voy a hacer aquí un arrocito porque a muchísimos les encanta, en mi casa siempre tiene que haber arroz. Entonces yo pues mejor lo guiso y lo voy guardando y casi cada tercer día estoy haciendo también. A los nopales solo vamos a agregar sal, ajo en polvo y cebollita. Y pues de ahí al que el arroz se dore y al que los nopales empiecen a cocer. De esta manera los nopales ya no se van a seguir haciendo feos y yo los puedo seguir rehusando en la semana de diferentes ideas. Ahorita les voy a seguir, aquí digo yo, platicando. Yo está bien doradito el arroz y le agrego dos tacitas de agua o una botellita. Yo agrego una y una cucharita, una de concentrado de tomate y una concentrada de pollo y le da un delicioso sabor. También pueden licuar el tomate si ustedes gustan, ¿verdad? De ahí vamos a hacer nuestras calabacitas, lo que viene siendo la mexicana. Pues yo solo le agrego cebolla. Yo le voy a agregar de este ajo porque también este nos hace más, digo yo, más fácil la vida. Ahorita tenía de este porque se me terminó el otro. Entonces pues voy a utilizar este tantita pimienta y no se les olvide seguir meneando lo demás. El arroz hasta que hierva le bajan a bien, bien, bien bajito para que se cosa más bonito. Y ahí pues voy a agregar las calabacitas para seguirlas guisando pues a la mexicana. Entonces yo, miren, ya nomás tenía un tomate, los otros dos los traje hoy. Jitomates, no son tomates, jitomates, ¿verdad? Y entre más maduritos están, pues más rojito quedan nuestras calabacitas a la mexicana. Si no tuvieran concentrado de pollo, solo agreguen salicita y pues poquita pimienta. Y pues digo yo, las revuelven bien. Si quieren pueden probar una o cuando ya empiece a hervir, las prueban de sal, ¿verdad? Ahora, agrego unos chilitos, un manojito de cilantro, es opcional. Si no, nada más lo tapan. Y aquí, digo yo, los cocen las calabacitas a fuego medio para que queden más deliciosas. Y ahí pues miren, ya aquí está chillando la cazuela con los frijolitos. Qué deliciosos frijolitos. Yo como es tan duro les voy a agregar un poquito pues lo que viene siendo agüita, ¿verdad? Y pues aquí los nopalitos ya están, digo yo, doraditos. De esta manera, ¿saben por qué me gusta hacerlos? Yo solo voy a agregar pimienta y pues lo prueban de sal. Si le falta le agregan más y tantita cebolla. Porque estos nopalitos si me sobraran, yo mañana los puedo hacer, les puedo agregar, si yo quiero puedo volverlos a calentar. Le voy a agregar yo un poquito, es chile martajado del chile guajillo. De esta manera, los nopalitos, si me sobran, yo los puedo hacer con salsa, los puedo hacer con huevo o una quesadilla. Miren qué deliciosos están los quesadillas con estos nopales. Al otro día, o sea, en ideas diferentes. Y pues miren, así va toda mi comida. Los frijolitos ya los machaque, ya todo. Cuando ya todo se enfrió, miren los frijoles, ya todo pues listo para servir. Porque estoy esperando que esté el pollo. De esta manera, para mí en la semana es más fácil. Miren que deliciosos quedan las calabacitas. Ya nada más lo demás, voy haciendo más cosas y pues lo voy, digo yo, me voy organizando para que pueda hacer otras cosas e irnos comiendo la misma comida. De ahí, pues miren el pollito. Yo el pollito le puse a 330. Entonces no me quedó muy doradito porque le ha que quedar así medio jugosito. Si lo quieren que se cosa más rápido y más doradito, 350. Y pues así quedó nuestro pollito. Yo normalmente siempre tengo salsa. Casi hago cada tercero o cuatro, dependiendo, tres o cuatro días como vaya durando. Y pues de ahí a servirlo. Entonces el arroz si me sobra, pues igual. Aquí en mi casa comemos arroz casi todos los días. Entonces los frijolitos igual. Mañana los puedo refirir con huevo. Los puedo hacer con chorizo. Pues es muy fácil. Las calabacitas a mí me encantan. Ya las puedo acompañar mañana con unas carnitas, con lo que sea. O sea, ya nada más ahí le hago otras cosas diferentes y pues es más fácil. Además, me gusta porque así ya las calabacitas no siguen haciendo feas ni los nopales. Ya nada más les voy dando ideas diferentes en la semana para yo servirlas. Y pues que se las coman con gusto, ¿verdad? Y pues miren, para mí es más fácil así. Además, es una idea buenísima de el lunes sacar todo lo que tengan del refrigerador. Y vamos, digo yo, lo que esté queriendo se echar a perder, vámonos haciendo para la semana. Y pues a disfrutarlo.